¡Ay señor! ¿Cuándo que yo voy a salir de este proceso? ¿Se escucha bien ministro? ¡Oh! Ok, Dios le bendiga a mi hermano. Pues bien ministro, entonces yo voy a ir para la actividad, pero recuerde que tiene que depositarme por lo menos veinte mil pesos alante para yo resolver unos problemas y echar combustible. Recuerde que voy con unos camarógrafos, entonces usted sabe que es unos gastos ministro. Perfecto. Sí ministro, está bien, entonces ya usted sabe, usted me lo deposita a mi cuenta. Perfecto, está bien, déjeme parquearme por aquí, está bien. Perfecto. Vale. Amigo, denme algo ahí. Deme algo, amigo. No tengo nada ahora, mi hermano. No tengo nada. No tengo nada. ay señor gracias por la bendición pero yo yo me puede castigar qué hago señor con el bendito lo explícame se le quedó que se le quedó su cartera no tengo hambre yo puedo hacer una oración por ti para que quiero que oración señor que tiene dinero es que no puedo darte dinero yo no tengo voy a hacer una oración por ti para que dios te mande alguien y te supla ahora por mí teniendo dinero yo no puedo darte mi dinero mira como tú andas yo soy un profeta yo ando sudando haciendo un trabajo por favor hermano por favor que no puedo mi hermano quíteme su mano de ahí no puedo es obligado yo darle lo mismo gracias señor señor si ese es tu siervo que no me dio nada que será de mí señor esa es la gente que tú tienes en este mundo pero todos no son iguales que no me dio nada que no me dio nada que me dio nada que me dio nada que Señor, ¿qué le pasa, varón? ¿Usted es cristiano? No, yo soy de la calle, varón. Dame 100 pesos. ¿Para qué? Para comer. Por regalo, varón. Que Dios te bendiga. Amén, varón. Quédate con él también. Guau, Señor, gracias, porque si tus hijos no hablan, las piedras hablarán. ¿Cree usted que estuvo bien la actitud del varón de Dios al ver que él le devolvió su cartera y le pidió algo para comer y no se lo dio? Deje su opinión y deje su comentario. Dios te bendiga.